Hola amigos, yo soy Karo Romero y este es Resetea tu Vida en 5 Minutos. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un café con sus aceites de aterra rápido y diferente. Solo necesitan un aceite, palillos y su café recién hecho. Lo que van a hacer es tomar el palillo, meterlo en la boquilla del aceite y listo. Entonces, créanme que eso es suficiente, el palillo ya absorbió el aceite, lo sumergen en su café, menean y listo. Pruébenlo, si después quieren un poquito más intenso, ponen otro palillo limpio y hacen lo mismo. Créanme que los aceites de aterra son tan puros que con ese poquito es suficiente. ¿Qué aceites les recomiendo para el café? Naranja, canela, casia, jengibre, menta, lavanda, incluso limón. Pues digo, pueden probar varios. Lo que sí es muy importante es que solo utilicen muy poquito y de ahí vayan viendo por qué realmente con esto es más que suficiente para saborizar su café. Esto fue todo por hoy, les agradezco por habernos visto. Yo soy Karo Romero y este es Resetea tu Vida. Gracias.